Los bochinches. El edificio está el tornillo allá de calle 50, ¿no? Y muestra una de las tantas caras lindas que tiene nuestro país. De verdad que es una joya de arquitectura y es una postal de nuestro país. Y mire, la gente cuando viene a Panamá se enamora y envía estas fotos y más gente quiere venir a Panamá y así funciona el turismo, ¿no? Eso le da la vuelta al mundo ahora. Ay, padre. Estamos hablando de un presentador de CNN que es uno de los más queridos, de verdad, a nivel latinoamericano. Y veía, cuando vi ese tuit, llevaba más de 300 retuits. O sea, usted multiplique eso, o sea, se hace viral. Y eso le hace bien al país, de verdad. Son razones para sonreír de las cosas lindas que tiene nuestro país. Vamos con el siguiente, por favor. Ajá, suspenso. Hay un partido que se llama Partido Popular. Se partió en dos en las elecciones. Uno se fueron con los ganadores, con Nito Cortizo. Otro se fueron con Don José Isabel Blandón. Quedaron en cuarto lugar. Pero los que ganaron dicen, vamos por el partido. Porque esos no dirían el partido. Hay convención en noviembre y dice que la consigna es, los populares con Nito se toman el Partido Popular. Así que, esa es primicia política que le tenemos esta mañana en Bochinche. Dice que van a abrir un periodo de inscripción para que llegue gente nueva y que ellos sí no van a abandonar su ideología. Este es uno de los pocos partidos ideológicos, Ian. Serían entonces tres partidos. El PRD, el Morirena y el Popular al Poder. Sí, 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 que es un demócrata cristiano. Esa es su ideología. Pero, en fin. Bien. Ese es un hecho político que ustedes verán dentro de poco aquí en Panamá. Pasemos a lo siguiente, por favor. Esta es la mesa de la concertación. ¿Qué ha pasado en la concertación? Hay algunas cosas que ya se han concertado para presentarlo como el paquete de reforma. Por supuesto. Van a servir la mesa. Ya se han puesto de acuerdo en el 75% de los temas. Hoy, antes del mediodía, deben estar concluyendo. Es la información que tengo. ¿Qué cosas han consensuado? No hay segunda vuelta. Mira, a mí me gusta la segunda vuelta, pero me contaron de allá adentro que lo que pasa es que presentaron unos estudios que dicen que el remedio es peor que la enfermedad. Porque al perdedor le quedan dos semanas o tres semanas para llegar a acuerdos políticos con otras fuerzas. No acuerdos de planes de gobierno. Y entonces dice que eso sería peor. Más peor, como decía el otro. A mí me gustaría más adelante. Hay que analizarlo. Hay que seguir estudiando. Pero me gusta la salida de la concertación. Es decir, no hay consenso, no lo presentamos. Porque es un síntoma también de lo que hay en el país. ¿Verdad? Eso me gusta. Mira, y hubo gente que presentó. Dice, pongan en la constitución que es Estado laico. No hubo consenso. Pongan en la constitución el matrimonio igualitario. No hubo consenso. ¿De el voto electrónico han dicho algo? No, no, tampoco, no. Oye, ¿por qué la risa con ese tema se aserió? ¿Qué le pasa a usted? Repete. Repete. Eso no tiene que ver conmigo. ¿Qué otras cosas pusieron ahí? Ah, ya, un solo suplente. Y solo cobra cuando trabaja con los diputados. Eso iría en las reformas. Se mantiene el número de diputados. Solo una reelección en toda su vida. En fin. Son cosas que pasan allá adentro. Ya usted la conoce a través de los bochinches de radiografía. Maldito. Se acabaron. ¿No tengo más nada? Solo esos tres. Usted es la que manda. Que hay un maté y arcado, una dictadura de faldas. No hay problema. En mi casa también ocurre lo mismo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.